Un saludo a todos, nos ubicamos en el sector del mercado Israel Levitis. Estamos en Managua, Nicaragua. Haremos un recorrido por la pista que está en remodelación, pista Juan Pablo II. Esta es una gran obra que va a atravesar gran parte de la ciudad. Todo esto lo miran así desolado porque es una obra que ya está en construcción y hay desvíos. A la fecha el tráfico no está totalmente cerrado porque en los alrededores hay barrios y colonias y la gente tiene que salir a sus trabajos. Ahorita estamos pasando o pasaremos por el hospital Berta Calderón. Para los que no conocen esta es una zona muy concurrida de personas caminando y de vehículos. Aquí vamos pasando o nos aproximamos al sector del sumen. El sumen es un punto de referencia muy conocido en Managua. Aquí pareciera que me tiré la luz roja a propósito pero no. Les recuerdo que hay desvíos y el paso a la fecha está con precaución. Te invito a suscribirte al canal para cuando suba un nuevo video similar o parecido a este estés informado y se te notifique. Y bien ahorita nos aproximamos al puente del sumen o los semáforos de la alcaldía. Estas son imágenes o tomas únicas. Si te interesa tómale captura porque no las volverás a ver. Todo esto será remodelado. Se dice que este proyecto durará aproximadamente unos tres años. El trayecto en remodelación será desde el puente a desnivel el 7 sur hasta la carretera norte. Aquí vamos atravesando entre el barrio Andrés Castro y el Pilar. Aquí nos aproximamos a los semáforos de la vuelta de la 18. Le dicen la vuelta de la 18 porque aquí pasa o da la vuelta una unidad de bus con el número 118. Por eso se quedó llamando así este sector la vuelta de la 18. Aunque ahora pasan muchas rutas más o muchos buses. Aquí donde estamos pasando no sé si se acuerdan. Es el área por donde vendían o venden madera. Y por aquí al lado derecho tenemos el barrio La Esperanza. Y por el lado izquierdo tenemos el sector del barrio El Recreo. Y no sé si se acuerdan aquí al lado izquierdo tenemos una gasolinera. No se sabe si esta gasolinera será removida en su totalidad o alguna parte. Estamos llegando a otro gran punto de referencia. Conocido como la Plaza Julio Martínez o donde fue la Plaza Julio Martínez. Aquí anteriormente estaban unos semáforos. También al lado izquierdo tenemos el barrio René Cisnero. Y a la derecha la Colonia del Periodista. Y si seguimos de frente llegaremos a la popular Rotonda del Periodista. Se dice que la Rotonda del Periodista será reemplazada con un puente a desnivel. En todo el trayecto de esta remodelación habrán varios puentes a desnivel. Espero te haya gustado el video y te suscribas al canal. Gracias. Si hay algún lugar que quieras conocer o que grabemos déjanos saber en comentarios. Y si crees que podamos mejorar en algo también déjanos saber en comentarios. Y bien por aquí le vamos a dejar el video. A unos 200 metros ya está la Rotonda del Periodista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!